Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidas otro día aquí a mi canal. Voy a limpiar un poco la balda porque creo que se miraba un poco borrosa. Y bueno chicas, aquí tengo ya mi lista de lo que yo voy a estar comiendo. Bueno, más bien lo que comí desde el lunes para acá, ¿ok? Y se las voy a compartir con ustedes para darles ideas de lo que pueden estar comiendo. Bueno, como les dije, si van a comer lo que yo como, pues adelante. Y si no, pues ustedes háganse su comida preferida, pero saludable, ¿ok? Bueno, ejemplo de lo que desayuné. Perdón, estos días van a ser, vamos a comer bien si es posible. Los siete días de la semana, ¿ok? Pero ya, como yo, el sábado me voy a dar así como un antojo de, por decir... Que se me antojó mucho la semana. Una hamburguesa. Unos tacos. De la esquina. Este, una pizza, etcétera, ¿ok? Pero siempre tratando de que sea con medida, porque de nada va a servir lo que... Honestamente, de nada va a servir que nos hayamos cuidado en la semana si vamos a estar comiendo mal, ¿ok? Si no, vamos a cuidar las porciones. Como les enseñé el plato, este, traten de comer proteína, carbohidratos y verdura. ¿Ok, chicas? Bueno, voy a hacer... Dije, tengo que hacer este video rapidito porque ahorita voy a ir con mi esposo. Vamos a salir. Y, este, hago una cita. Y, pues, dije, de una vez lo voy a grabar, porque si no, nunca lo grabo. Bueno, aquí les voy a repetir lo que desayuné. Ok, desayuno. Ah, por lo regular estoy comiendo mucha avena, la verdad ahorita, porque... Para reproducir más leche, ¿ok? Entonces, avena. Con leche de almendras o con agua. O puedes hacerte un omelette, es lo que también me hago. Me lo hice el martes, el omelette de huevo. Bueno, también lo tengo aquí en mi canal, por si lo quieren checar, como hago yo un omelette. De bocadillos como fruta o frutos secos. Que quiere decir unas siete almendras, unos siete cacahuates. Les voy a traer los frutos secos que normalmente como, porque no se los he compartido. Y, pues, quiero más o menos darles una idea, ¿ok? Otra cosa, así pues, barritas de proteína también pueden comer. Y dice, o barritas de proteína que compran así como las que les he enseñado en mis videoblogs. O ustedes las pueden hacer, ¿ok? Una en la comida. Este, pueden hacer la comida que ustedes vayan a cocinar. Si van a cocinar, perdón, si van a cocinar este, un guisado, pues, traten de comer. Traten de que no esté lleno de grasa, que no sea comida frita, ni que... También, muy importante, no olviden tomarse su vaso de agua antes de comer y después de comer, ¿ok? Que sea solamente, que sea, este, en las... en el desayuno, la comida y la cena, ¿ok? Y, este... y, pues, ya un poquito si se le antoja un jugo, acuérdense que lo pueden rebajar con agua también porque tiene mucho azúcar. Traten de dejar la soda porque es mucho gas, mucho gas, ¿ok? También traten de, ah... de comer solamente una tortilla, ¿ok? Sobre todo si están comiendo arroz o lo están acompañando con algún otro carbohidrato. También, este... Acuérdense que debemos de comer mínimo cinco veces al día, ¿ok? Bueno, ya para... para el snack, después de la comida, que la comida es como alrededor de las dos, tres de la tarde. Después de dos horas vamos a comer un snack, ¿ok? Puede ser lo que les mencioné otra vez. Y como cena, pues, yo lo que yo comí fueron, ah... seis huevos cocidos en agua, huevos blanquidos, huevos duros, con vegetales. Ejemplo de vegetales puede ser brócoli, espinacas, zanahoria, ah... coliflor, ah... ¿Cómo se llaman? Ah... jejotes. También, este... una ensalada de pollo, se pueden hacer una ensalada de pollo con lechugas, espinacas, nueces, fresas y arándanos, ¿ok? También pueden hacerse pescado a la parrilla, ah... con... acompañado de... de verdura, como las que le mencioné hace rato. Así yo lo hice y, pues, ahora, este, comí sopa de garbanzos. Los garbanzos están llenos de proteína también, este... tienen poco índice de carbohidratos, ¿ok? Y, bueno, chicas... Disculpen. Este fue mi menú de los tres días, de lunes, martes y miércoles. ¿Ok? Espero que... les haya dado ideas y voy a estar, este... voy a tratar de hacerles recetas saludables de diferente... con... Pueden tratar la misma comida, pero en diferente estilo para que no se aburran de lo mismo, ¿ok? Para tratar de engañar a nuestro cerebrito y, este... y seguir comiendo casi lo mismo, pero, este... en diferentes estilos para no decir... Otra vez pollo, pero... en el mismo estilo como que se aburre. Y, pues, chicas, vamos a echarle ganas a que tratar de comer lo más limpio posible. Yo estoy en este reto. Estoy así como que... este... es así como que... estamos empezando ahorita. Acuérdense que me voy a pesar el primero de diciembre o el primer lunes de diciembre. Y, pues, a ver cuánto bajé. Y, de ahí al primer lunes de enero, a ver cuánto bajé, ¿ok? Quiero mirar... quiero comer bien, bien, bien limpio para mirar hasta cuánto puedo lograr. Este es un reto personal, chicas, pero quiero compartirlo con ustedes para darles ideas. Y para motivarlas a que comiendo sano se puede mejorar, ¿ok? Nada de que... Tienen que ser honestas con ustedes mismas. Tienen que esforzarse por comer saludable. Tienen que cuidar las porciones de lo que están comiendo, chicas. Traten de comprar ese plato, por favor, que les enseñé. Y, este... pero también, por favor, traten de que las medidas sean las medidas del plato. No vayan a echarse mucho tampoco. ¿Ok? Y, pues, acuérdense siempre, proteína, carbohidratos buenos, grasas buenas. También se me olvidó mencionarles como aguacate, aceite de oliva, este... Aceite de coco y todo eso, ¿ok? Traten de, en vez de cocinar con aceite del combustible, traten de que sea aceites vegetales o aceite de oliva, ¿ok? O aceite de coco, como les digo. Y, pues, bueno, chicas, este... espero les sirvan. Y, pues, nos vemos el domingo, ¿ok? Bye, bye.